¡Muy buenas a todos chavales y chavadas! Soy Remember V2 y bueno, esto empieza ya, ¿no? El mundial que organiza Eurogamers Online Así es que bueno, os muestro la clasificación Que salvo el partido inaugural entre Pollo y Bunny Pues no se ha jugado ninguno más Este será el primero, o uno de los primeros al menos El primero del grupo D En el que yo, Remember, voy con Argentina Y Bidemen, que irá con el equipo Charrua Con Uruguay Streamo, que irá con los belgas Y falta Marc Arisa Que lo hará con la selección De México Bueno, bonitos partidos Bonitos enfrentamientos Y yo creo que es un grupo que está bastante bien Bastante reñidito y demás Bueno, salvo Marc Arisa, ¿no? Que es el crack, ¿no? Es el gran favorito, vamos, del grupo Streamo, Remember Bélgica versus Argentina Así es que os dejo con el partido completo El equipazo No me he puesto ni camiseta Ni nada parecido Ojo, el equipazo Messi, Di María Leyendas Platas Tots O sea, yo tengo la mierda de equipo Tete Yo soy la mierda de equipo Sí, con Lukaku, Benteke Hazard y compañía El partido nunca ha visto Este es un duelo en primicia Jamás habréis visto un... Oye, yo he estado ahí Que va el guarro, ¿eh? Lluviendo Argentina, tienes que dejarla Donde se me ha ido viendo Madre mía Donde se merece Tienes que dejar a Argentina, Tete Y ahora en los chetocentros Y los chetocasos Yo aquí voy a intentar meter gol Es muy probable que pierda todos los partidos Pero voy a intentar meter gol ¿Qué? ¿Pero qué hace ese? Vamos, vamos, vamos Estoy nervioso, estoy nervioso Nunca he jugado contra Ren Estoy muy nervioso Ojo el desmarque Vaya mierda de pase, Tete Vamos, Lukaku Eh, eh, eh Ya empezamos, tío Ya empezamos Paren el zorreo Paren el zorreo Paren el zorreo Ahí está Paren el zorreo Eh, eh, eh Penalti, tío No me jodas No me jodas, tío Ahora tiras, eh Esta no se la espera Esta no se la espera, he dicho Y toma, pelotazo Ahora tiras Te ha oído dar a los botones Y digo, este ha hecho un skill Uh, iba al centro ya Uh, ojo Lukaku Eh, eh, tío Muy agresivo, tío No me gusta No puede ser No No puede ser No puede ser No 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 El primer Que no va el bando, espera que no va Que no va, que no va Vale, vale, que estaba con el DPS3, perdona, perdona Me he equivocado, ahora si, ahora si, vamos He puesto el DPS3, ya le he quitado un pause Puta vida Empieza el partido, streamo uno, remember cero Ya lo sabéis, el caza youtuber Yo soy el destroza youtuber, yo me he cargado A todos, me he cargado Alfonso Ramos, me he cargado A Mexivergas, me he cargado A todos, tete, soy la bestia La bestia Bueno, en verdad Alfonso Ramos no me le cargué Pero iba ganando Ojo Uuuuh Centrando Centro raso ese, eh No me calientes, tío Era mejor Cada uno por su lado ahí, sabes Yo te lo dije, quería hacer el partido Solo, pero dices, no, mejor, más mejor juntos Hombre, es mejor Tío, a la gente le mola ahí Pero me distraes, tete Me pones nervioso hablando, sabes No callas Ay, por Dios Eh, streamo, streamo No estoy grabando, tío No Pues te jodes Voy ganando 1-0, eh Qué putada, tío Bueno, empiezo a grabar ahora Te paso mi parte del gameplay ¿Vale? Putada, tío Tanto, espera, espera Espera, espera No sé qué al final Ojo, Ren, que me quiere hacer el complot Me quiere hacer el complot De que no está grabando No estoy, no estaba grabando De verdad Se lo digo Me quiere hacer Si pierdo Repetimos Porque no estabas grabando No te preocupes Claro Tranquilos que hay testigo aquí, eh Uuuuh Oye, falta Uuuuh Falta un topo Eh, eh Joder, tío Que es falta, ¿no? Pues pítala, cabrón Vamos, tete Vamos, tete Vamos, tete Vamos, hazar Vamos, hazar Vamos Pégala Vamos, hazar Vamos, hazar Vamos, hazar Vamos, rafón Larguero Rata, taca Te voy a hacer la dolanda ¿La dolanda? Sí Pues verdad Que empezó 1-0 Y luego empató a 1 Con un gol chetado ¿Cuántos minutos has puesto el partido? Ah, que le he puesto yo Mucho dura esto, ¿no, tete? Minuto 20 O se me está haciendo largo Uuuh Muchos tiros Qué mal Muchos tiros la hostia Ahí va la hostia Los jugadores de Ren Están pensando Quiten esta mierda Vamos a jugar Minecraft Pero no pueden Uh Fíjate, tío Qué jugada me saco ahí Pelotazo ahí Para Lukaku Pelotazo 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 Uh No corre, tete Estos Estos de plata Uh Vamos De centro De centro No, casi un LBI No me toques la moral El LBI Hombre, claro Me ha metido de cabeza Yo le he metido el golazo, tío Me ha metido un centro Del LBI de cabeza, eh Desde ahí no se puede centrar No me ha quedado No me ha quedado El LBI Valores Mira, te jodes Así de claro Se la come ahí Courtois ¿Qué anda ahora, eh? Has renunciado a tus valores No, no Mis valores siguen intactos Uy, el Vitiro Tú sigues con los tuyos, eh Por lo que veo Sí, Vitiro Que es más Es difícil, eh Es más fácil meter de cabeza Pues tendré que sacar a Venteke Y poner a Lukaku y Venteke Yo que no lo he puesto por ti Ojo, empate a uno Está difícil el stream Empezar muy bonito Me va a hacer la de Holanda Ya me ha advertido, tete Oh A ese no Vamos, poco a poco No me jodas, tío El pase Ese le toca un manual Ese pase ¡Uf! ¡Eh! ¡Eh! Vamos ¡Ah, me adelanté! Estoy sufriendo ahora, tete Estoy sufriendo Cuando tiene el balón Red sufro Vamos, despejamos ahí el balón ¡Ojo! ¡Ah! No llego, no llego, no llego Menos mal, tío Porque vaya tío ¡Viva solo! ¡Tete! ¡Ah! ¡Paren el zorreo, por favor! ¡Párenlo! 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 ¿Pero esto qué es, tío? Muy lento Lukaku, tío Lo malo Del fucking tete No puede con mi central de plata, tío ¡Ay, qué pena, tío! ¡Chete, tío! Estás centrando mucho, eh Eso yo no te lo he visto hacer nunca, eh ¡Vamos! ¡Venga! ¡Señor! ¡Tata, tata, tata, tata! Vale, vale Tú lo has ido ¿Quieres juego sucio? ¿Quieres juego sucio? ¿Juego sucio? También ha sido juego sucio Eso que ha sido Un centro por abajo, ¿no? Por un rechace centro Ah, yo te voy a decir Eso no pita nada Este tete ¡Vamos! ¡Cojo que la cuelgas! ¡Despeja cabrón! ¡Eh! La parabasa, tío Es la parabasa Un porterazo el que tengo, eh En realidad ¡Mira qué hace! ¡Se va para la otra portería! ¡Se va! ¡Puta vida! ¡Qué bien lo ha hecho volviendo a jugar! ¡No te frenes! ¡Joder! ¡Ah, falta! Sí, falta Todo falta ahora Vamos, Fellaini, tío No te pago para esto ¡Vamos! ¡Noooo! ¡Noooo! Es que le llegaron Entraveso, tío ¡Aza, tío! ¡El tirazo! ¡Era el tirazo! Tío, le estoy... ¡No te pones el puto! No tengo a ITT Mira el tirazo, tío Menos mal Menos mal Tiene porterazo, tío Le pone nervioso A mis jugadores ¡No! ¡No! ¡Se ha frenado! ¡Joder! ¿De dónde va? ¡Puta vida! ¡Qué mala suerte, tío! Dos goles de cabeza, tío ¡Uf! ¡Sugunda parte! No sé, en realidad Tío Hemos jugado millón de veces Pero... Pero, hostia Tío, como sea Estoy nervioso ¡Vamos, chavales! ¡Ata! Necesito una charla Con el entrenador O algo, tío ¡Uf! Vamos Está... Está muy nivelado, eh Muy nivelado Los dos hemos tirado Tres veces a puerta Yo menos posesión ¡Confío en vosotros! Es el único partido Es el rival más débil Que tengo Si no gano a Rem Lo tengo muy complicado A ver, seamos sinceros, tío Ojo, es que qué mierda de paso, tío ¡Vamos! Con leyendas ¡Uf! ¡Ojo Courtois! ¡Ojo Courtois! ¡Hace la del Casillas con Holanda, eh! Y ahora me meterás aquí en el, ¿sabes? Con leyendas y todo, tío Le pedí que me prestase, tío Algo y no me prestó nada, tío ¡Mira! ¡Qué despeje! ¡Oh, no! Me salió un cerdo Sin querer, eh Es un cerdo Yo le di a despejar el balón Y hace esa mierda, tío Estoy sudando, tío Estoy sudando O sea La gente no confía en mí Pero yo sí confiaba en mí Y Lukaku no sube a rematar O sea A despejar Se la come, tío ¡Vamos! ¡Y no! ¡Y no la saca! ¡Pero sácala, tío! ¡Sácala, tío! ¡Sácala, tío! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pose la Lukaku! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Pose la Lukaku! Nada, Lukaku es mierda, tío Maldito Lolo Porque le hice caso Y encima es Steve ¿Sabes? ¡Fuera el juego! ¡Fuera el juego! ¡Fuera el juego! Lukaku, tío No puedo confiar en ti, Lukaku Vamos, vamos, Tete Lo hacemos falta Y hay que hacer cambios O algo Yo pensé que iba a tener Handicap A favor Handicap ¡Ah, tío! No me salió El verbatón ¡Oh! ¡Oh! Me iba, Tete Por no centrar, eh Podía haber centrado Otro extremo centraría El extremo limpio No centra Y mira, mira Me la como Me la como Vale, vale Falta Pero, joder Es que se la come, Tete O sea, no he centrado Podía haber centrado con Hazard Ya centraste antes Y te salió mal Sí, pero porque se iba el balón, tío No, pero tengo que recurrir ahora Joder, se la come Mis laterales no me gustan, tío Vamos ¡Hostia! ¡Messi, por favor! ¡Ahí está, tío! No, no era Messi No era Messi encima Madre mía Pensaba que era Messi Pensaba que llevaba Messi Vamos, estaba seguro De todas formas, con la derecha ahí Tiene tres estrellitas ¡Uh! Falta, ¿no? Joder, tío No es nada falta No es nada falta ¡Qué mierda, tío! No es mal que hay que repetir Porque... ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Mierda, partido! Vale, 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 vale Tapa allá, Messi Joder, macho Y me sale ese pase, ¿sabes? ¡No! ¡No llega! Menos mal Menos mal que el portero que tengo es muy rápido, tío Y mis laterales dan mucho asco Aunque estés mirada ¡No! ¡Ya! ¡Mino mal! ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira, chavo! ¡Cómo se la ha comprado! ¡Tío! Vamos, un empate Menos, tete ¡Mira cómo deja ahí! ¡Qué pasazo! ¡Qué pasazo! ¡Y, ah! ¡Qué pasazo automático! ¡Santo cerro! Tú en manual, ¿no? Como siempre ¡Claro! Yo full manual, ya lo sabes No, en verdad no En este partido va a ser que no ¡Oh! ¡Di María! ¡Vuelve a jugar con su compañero! ¡Oh! ¡Oh, tío! ¡Messi! ¡Pone en medio! ¡No! ¡Lukaku! Es que estaba ahí solo, tío Tiene la suerte, tío ¡Dejen de violarme en la banda! ¡Cabrón! ¡Dejen de violarme en la banda! ¡Y tú, la turba es un crack, eh! ¡Me la como! ¡Es que... ¡Mira, mira, mira! ¡Qué pase le he dado! ¡Sí! ¡Le he dado yo el pase! ¡Le he dado yo el pase! ¡Le he dado yo el pase! ¡Qué asco, tío! ¡Siempre gano a Ren! ¡Y me tiene que ganar en esta mierda, tío! Momento que me llaman ¡Qué más me hackea! Momento que me llaman por todos los lados Me llaman por Sky Me llaman... ¡Ah, madre mía! ¡Golazo, eh! Sí, pero le he dado yo el pase, tío Le he dejado yo solo, tío ¡Ojo al vitiro! ¡Ah, pero no lo puedo hacer! Aprovechando que mi portero No es muy top Que se diga... ¡Uy, go! ¡No, no, no, no! ¡¿Qué es eso?! ¡Le he dado un toque! 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 ¡Te lo juro! ¡Que me fuera me mata la Guardia Civil! ¡Que le he dado un toque solo! ¡Le he dado un toque! Es que le da muy mal, tío Con la izquierda Súper... Es zurdo, tío ¡Le he dado un toque, tío! Que sepáis que todo esto está comprado Porque yo... Yo quería que ganase Ren Que lo sepáis todos Que yo no quería ganar Que estoy Lanzarote Cuando estáis viendo esto Yo estoy en la... Habré perdido, sí Os reiréis de mí Pero yo estoy en Lanzarote Viendo tías en toles Y tú estás viendo el partido Palabra Da la like, ¿eh? Al menos Da la like Da la like, da la like Ay, corre un poco más, cabrón Hace la de Holanda, ¿eh? Estoy en ultra ofensiva Arrebatársela al rival No, que pase más raro ¡Ojo! ¡No, tío! Todo fuera Lo hace Ren Y vale Lo hago yo Y fuera de juego Malguía tenga Mala raza todo A que se la come otra vez Mátalo Bien Oh, a dónde va ¡Joder, se me cambia de tiro! ¡Qué mierda de tiros! ¡Qué mierda, tío! Y encima que Bélgica a priori me gustaba Me ha tocado ahí de sorteo Pero no sé, tío Me falta ahí un skiller Ya, pelotazos, tío Mira, y echa atrás Pa' perder tiempo, ¿eh? ¡Ojo! Sí, echa atrás, dices, ¿eh? Es que mira qué hostias, tío ¿Cómo paro eso? ¿Cómo paro que el árbitro Este comprado? Es que es el Willy El tío este chino Que habían puesto En el Mundial, tío El árbitro Es el chino del Mundial, Tete ¡Oh, qué mal, tío! ¡Es que se la paso yo a él todo el rato! ¡Es que es el streamo Pasándole el balón al Ren! ¡Es el streamo Pasándole el balón! ¡Es el streamo, tío! Es que ya estoy en otra ofensiva Ya ni bajan ¡Oh! Nada, nada, nada Minuto 88 ¡Joder! Vaya pase, tío ¡Oh! Desesperación Nada, es que es imposible, tío El Garay Tots ese Para luego, ¿sabes? Sí Eso, gracias a mis suscriptores Que me han recomendado ¡A mí no han hecho nada, tío! ¡Cabrones! Yo he hecho un vídeo, tío Enseñando a un equipo Yo he hecho un vídeo Y nadie me ha dicho Ni suerte ni nada, tío La gente vas a perder Eres mierda, gordo ¡Qué cabrones, tío! Si es que ya estoy en otra ofensiva Encima Ren Centrando y todo Ya es que Así es difícil, Tete Primer partido Para mí Bueno, bueno No ha estado mal 1-3 Estoy hasta sudando, Tete Mira, mira Sí, no, yo estaba muy nervioso Parece una tontería Hemos jugado mil veces O un millón de veces Pero... Y le he ganado la mitad Hostia, pero... Pero esto es otra cosa Esto de competir Es otra cosa Porque te juegas tres puntos Y dice Si me gana... Es lo mismo que dice él Lo digo yo Si me gana streamo ¿A quién gano? ¿A Marcarisa? ¿O a Ibi? Que no tengo ni idea De cómo he jugado Que nunca hemos jugado O sea, que... Que yo ya estoy eliminado Ya estoy eliminado Tenía que ganar A un hito Está complicado Tenía que ganar Es lo que ha dicho Si podía ganar a alguien Era a mí Además Este es el primer partido Vais a verle este el primer día Si podía ganar a alguien Iba a ser a Rem Así que ya No confíes mucho en mí Pero bueno No digo nada Pero... Tendré más oportunidades En el futuro Este torneo Lo tenía muy complicado He tenido que jugar Los tres partidos Antes de empezar la semana Ya que estoy en Lanzarote Cuando estás viendo esto No he tenido tiempo De probar el equipo No he tenido tiempo de nada Bueno, Rem tampoco Para claro Un día el futego Chavales Y vamos a ver Bueno, sí Yo sí que lo he probado 10 partidos O 12 Ya me habré jugado No ha podido ser No ha podido ser Chavales No ha podido ser Así que... Nos vemos en el próximo partido ¿No? Apa y Argentina Claro que sí Estimo Oye Y te deseo de verdad Toda la suerte del mundo A partir de ahora Contra un jugador profesional Y contra el... Madre mía No, pero... Pero puedes ganar Aquí puedes ganar cualquiera Esto es un team in team Eso está claro No Un abrazo Un abrazo Un abrazo Torreo Hasta luego Au pa' Argentina Ahí Par el Torreo Qué asco, tío Iba ganando, tío Ha sido la mentira, tío Me ha metido de cabeza, tío Bueno Y mientras streamo Termina de quejarse Y de lamentarse Bueno Pues os dejo La clasificación Un poquito Montada, ¿vale? Tan solo Bueno, es el primer partido Aún queda muchísimo por jugar Ya sabéis cómo es este juego Además de random, ¿no? Que lo mismo hubiera ganado uno Que hubiera ganado el otro, ¿no? Cuenta más un poquito La suerte La fortuna De cómo te pillen cada momento A ver qué es lo que sucede En los demás partidos De momento Eh... El miércoles A las 8 de la tarde En el canal de Eurogamers Online Jugaré en directo Contra Marc Arisa, ¿vale? Que será Digamos el partido De... De la jornada, ¿no? Así es que El miércoles En el canal de Eurogamers Online A las 8 de la noche Ahí os espero, chavales Eh... Si queréis ver el partido Stream 8 Lo ha resumido Y demás Bueno, pues os podéis pasar Por el canal de Stream Todo esto que os estoy hablando En la descripción Tenéis los canales, ¿vale? Tanto de Eurogamers Como de Stream Y demás Y bueno Mmm... No sé Mmm... Acordaros Si os ha gustado Darle a like Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Y adiós, adiós Gracias, gracias 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 Gracias, gracias